¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se cuenten súper bien. Yo ya estoy a dos días de mi cirugía y la verdad que no quería quedarme sin filmar este video donde yo les comparto las cosas que compré que yo creí eran necesarias para mi recuperación. Hola, mi nombre es Betsy y yo te voy a compartir toda mi experiencia de la cirugía plástica. Ya tengo un video en el canal. Al igual que van a venir más videos, por aquí o por acá te voy a poner la playlist de los videos. Al igual que en la cajita de descripción te voy a poner como que los enlaces de los videos que ya tengo o cómo van saliendo, X. Así que te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de todos estos videos que se vienen y pues no te pierdas ninguno. Al igual me puedes seguir en mis redes sociales que vienen siendo Instagram y TikTok. Aquí te voy a dejar mi username. Al igual que en la cajita de descripción vas a encontrar toda esa información. Y para no seguir alargando este video aún más, vamos a comenzar con lo primerito que tengo aquí enfrente que viene siendo este. Viene siendo un Lipifom. Lo voy a abrir, no lo abierto, pero se supone que te lo pones por debajo de la faja para estar bien, bien planita después de tu abdominoplastía. Yo lo encargué por Amazon. En la cajita de descripción les voy a dejar enlaces a todos los productos que yo encargué y dónde los encontré para que pues ustedes no batallinen en lo absoluto. Lo siguiente que tengo vienen siendo estos Lipo Curvy Curvy Foams. Este también es igual como un foam para que te lo pongas por debajo de la faja. Para este son como aguaditos. No creo que se alcance a ver porque como que no se ve porque es muy blanco, pero es como foam, así como si se alcanza a ver, ¿no? Como almohadita. Muy, muy suavecito. Se supone que es como para que no se te marquen las líneas de la faja y como tener más presión. Y yo las compré porque vi que en varios videos las recomendaban. Lo siguiente. Compré Training Pads que vienen siendo como los tapetitos para que los perritos vayan al baño. Yo los compré en la talla 26 inches por 30 inches. Dice XL. Los encargué en la Walmart. Muy económicos. Si yo no los llego a utilizar todos, no hay problema. Porque son los que yo utilizo como en la noche para mi niña. Le pongo como un tapetito y luego una toalla para así mojar la cama durante la noche. Pues las sábanas, no sé, llenen de orina y pues no huela muy feo. Solamente quito la hojita y quito la toalla y listo. Y pues sí, como les digo, me salieron muy económicas. Yo las compré más que nada para no mancharle los cojines. No, los cojines, no. Los sillones a mi mamá porque me voy a estar quedando aquí en esta sala que tiene mi mamá acá. Y pues no quiero mancharla, así que le voy a poner estos. Al igual que los voy a utilizar como después del hospital para no manchar el cago de mi amiga. Otra cosa que compré que no estoy segura si voy a usar o no voy a usar son los pañales femeninos para uno, ¿no? Y los compré más que nada no para hacer pipí en ellos, sino como para ponérmelos. Y que en esta parte pues si estoy tirando mucho líquido, no manchar mi dopa y simplemente como que manchar los pañales. Al igual, no estoy segura si los voy a necesitar o no. Si no los necesito, pues fácilmente los regreso a la Walmart. Pero si los llego a utilizar, pues ya los tengo aquí y no tengo que como mortificarme de que hay donde los encuentro. Vamos a la tienda a comprarlos porque pues obviamente me voy a estar recuperando y no voy a andar en la tienda como de aquí para allá. Y pues mi mamá va a cuidar a mi hija y me va a cuidar a mí. Y pues no hay una persona que vaya a la tienda y me los compre. Así que mejor me los compré porque así pues estoy preparada por si sí o por si no. Este abanico que ven aquí no es como una necesidad, pero acá en México le hace muchísimo, muchísimo calor. Mi mamá tiene abanicos de techo, pero yo quise uno como que me diera así de frente. Así que me compré este, también lo compré en la Walmart. Me gusta mucho el color, se me hizo muy bonito. Igual les voy a dejar un link a este abanico directo en la cajita de descripción y todos los productos que voy mencionando acá por si les interesa. Si te vas a operar en tiempo de verano, pues sí, hay que tratar de buscar maneras de estar como que muy fresquitas para no pasar calor. Pues obviamente refrigeración, ¿verdad? Pero pues el abanico yo creo que no va a estar de más. Esta batita ya la tenía, de hecho es como del posparto de con Camila y es una bata, no sé si la vaya a utilizar, pero pues por si no me puedo mover mucho, estoy muy en coma. Simplemente me pongo la bata, me la mago y listo. Otra cosa que sí compré como varios sets fueron este tipo de pijamitas que se abren aquí enfrente. Estas son de botones, de hecho todas las que compré fueron de botones, no encontré de zíper. Y así pues me puedo abrir y se da por enfrente, no tengo que levantar las manos porque tengo entendido que no voy a poder levantar las manos así. Y pues de esta manera pues todo se abre y se se da por enfrente, mucho más fácil. Y obviamente en shortcito porque como les menciono, aquí hace muchísima, muchísima calor. Y más aún si no estás acostumbrada al calor de acá, pues vente fresca, muy fresca. De estos cojines yo creo que les voy a poner una foto aquí en el video, los encargué por Amazon, son dos. Yo los encargué más que nada para que me den como soporte en la espalda y las piernas, ya que no voy a poder estar como recta completamente, ya sea parada o acostada. Y sí, supuestamente son buenísimos, yo vi que los recomendaron. Aquí les dejo la foto porque pues aún no los abro. Otra cosa que también traje fue esta faja, también fue del posparto de con Camila. Yo sé que este no es el tipo de faja que debes usar después de una cirugía, pero yo la traje más que nada como para utilizarla mientras estoy lavando la otra, mientras está secando. No para traerla a las 24.7, como un extra por si lo llevo a necesitar, si no lo ocupo pues ok. Y si lo llevo a ocupar, genial, ya la tengo aquí. Sí, es como un extra. No sabía si comprarme este cojín o no, pero al final de cuentas lo terminé comprando porque siento que va a estar súper suave, como para usarlo así como de recliner. O sea, me puedo descargar más cómodamente, no sé. Yo creo que si lo voy a utilizar y me va a ser muy útil, no sé, ya veremos, ya les contaré. Pero lo compré en la Walmart, estaba súper económico. Y me gustó el color porque pues le queda la decoración que tengo en mi apartamento. Y pues dije, si no lo uso la recuperación, lo uso después porque a mi hija le va a encantar. Yo no entiendo por qué están tan caros los booty cushions. Yo tengo este, me lo dejó mi amiga Brenda. En la cajita de descripción les dejo su canal. Ella también hace videos y también compartió todo su proceso de su cirugía plástica. Ella también superó aquí en Mexicali, pero fue con otro cirujano. Así que si a ti te interesa operarte acá, pero no quieres el cirujano que yo escogí, pues vea su canal. Lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Y ella te va a compartir su experiencia, cómo le fue, su antes o después. Todo eso ya está en su canal. Y pues ella me dio este. Y la verdad está muy padre. O sea, aquí van como que las piernas. Va como en wave. Y espero si utilizarlo y que sí me sea muy útil. Porque como les menciono, están costosos y yo no iba a comprar uno. Así que estoy muy contenta de que ella me dio este. Porque pues me ha dado bastante dinero, ¿eh? Así que thank you. También me dio este que viene siendo un breathing exerciser. Que es como para cuando no puedes respirar muy bien después de la cirugía. Si lo llegas a necesitar, el doctor se lo recomendó a ella. A mí no me lo recomendaron, pero pues ya lo tengo aquí. Ella no lo utilizó. Y si yo no lo utilizo, se lo voy a regresar. Para si hay otra persona que ella conoce que se quiere operar y lo necesita, lo use. Pero si lo llego a utilizar, yo creo que no. Porque pues ya tenía todos mis gérmenes. Pero sí, este también voy a tratar de buscarles uno en Amazon por si les interesa. Y ya por último, tengo unos cuantos paquetitos de venda elástica. Que son estos de la marca Protec. Miden 30 de ancho, centímetros. Y de longitud son 5mm. No sé si son metros, milímetros, no estoy segura. Ya que los abre y los utilice, voy a saber. Igual yo compré más, pero creo que voy a utilizar muchos de estos. Porque tienes que estarte como curando las heridas. Si mal no estoy. No sé, todavía no me puedo. Así que no sé. Pero yo creo que sí se utilizan muchísimo las ventas. En esta bolsa tengo todos los medicamentos que el doctor me recetó a mí. Y las cosas que voy a necesitar para mis curaciones. No se las voy a convertir una por una. Porque todos los cirujanos recetan cosas diferentes. Y recomiendan cosas diferentes para las curaciones. Así que eso es algo que tú tienes que hablar con tu cirujano. Él te va a dar tu receta de medicamentos. Y te va a decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, que vas a ocupar para tus curaciones. A mí en lo personal no me dio una receta para las curaciones. Ni me dijo que iba a utilizar. Pero yo hablé por teléfono y les pregunté. Y ya me mandaron toda la información por Facebook. Así que puedes hacer exactamente lo mismo. Preguntar. Y de esta manera pues ya estás lista. También me compré estas wannabe crocs. Están súper cómodas. Las compré en la Walmart. Son de la marca Joy Bees. Si mal no recuerdo. Me costaron como $25 dólares. Muy económicas comparadas a las crocs. Pero están tan cómodas. Yo no tengo crocs. Así que no les puedo decir si están igual de cómodas. Pero estas están bien cómodas. Y las compré porque están anchas. El pie si se me hincha me van a quedar. Y lo más importante. Están cómodas. Que es lo que voy a andar buscando en mi recuperación. Comodidad absoluta. Tengo este Necroft. Este yo ya lo tenía de un viaje que hice. Y simplemente lo voy a usar así como para reclinarme. Estar más cómoda. No sé si lo necesite. Algunas personas lo recomiendan. Otras dicen que no lo usan. Pero como yo ya lo tenía. Dije pues me lo traigo por si sí. Y por si no. Es mejor ya tenerlo. Y no tener que comprar cosas que tú ya tenías en casa. Como yo no voy a pasar mi recuperación en mi casa. Yo tuve que traerme las cosas que ya tenía en mi apartamento. A la casa de mi mamá. Para de esa manera no hacer como que gasto doble. De las cosas que yo ya tenía en casa. Y que no tengo acá. Y no es como que vivo a la vuelta de la esquina. Que las puedo ir a agarrar. Vivo bastante lejos. Ya las tengo aquí. De esta manera pues si la ocupo. Bueno y si no pues ni modo. Ya la traía por si acaso. También me encargué unos sports bra. Me los encargué en la marca L y XL. Son estos. Se abren aquí por enfrente. Súper prácticos. Los XL me quedan súper bien de los senos. Pero de lo ancho me quedan un poquito grande. Y los L me quedan un poco apretados de los senos. Bastante. Pero no sé cuál voy a utilizar. Así que aún no los lavo. Ya que sepa cuáles voy a utilizar durante mi recuperación. Voy a lavar ese paquete. Igual puede que utilice los dos. Porque esté más hinchada al principio. Y después me desinflame. Quise tener las dos tallas ya disponibles. No tener que después ir a comprarlos. Porque en Amazon todo está mucho más barato. A que si vas y lo compras como en una tienda. Donde ya te cobran más. Así que yo me lo traje por si sí y por si no. El L y el XL. Y el cirujano con el que me voy a operar. Dijo que voy a utilizar topsitos así como este. Yo los encargué en XL y L. Pero no sé. A mí se me hacen así como que muy wangos. Muy aguados. No sé. Por eso me encargué los otros Sportsbra. Porque siento que esos tienen como que más soporte. Están como que te agarran más y te dejan en tu lugar. Y estos están así como que no sé. Muy wangos. Pero he platicado con otras chicas. Y dicen que estos sí les ha servido. Porque recuerden. Yo solo me voy a hacer un levantamiento de senos con reducción. Yo no me voy a hacer como que los implantes. Así que no sé. Ya veremos. Ya les contaré. Algo que se me hizo así como que súper genial. Que no vi en muchos videos. Fueron estas cosas. Miren. Esto va a la cintura. Te lo pones aquí. Y aquí adentro pones los strains. Y así no los tienes que estar cargando con tu mano. Viendo que no se te atoren por aquí. Que no se te atoren por allá. Se me hizo que una idea fenomenal. A mí en lo personal. No sé. Yo siento que son una necesidad. Ya en recuperación verán si los utilizo o no. Y este es para lo mismo. Para cuando te bañes. No mojes este. Te pones este. Aquí pones los strains. No sé. A mí se me hizo la cosa más cool del mundo. Igual no sé qué tan útiles. 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 Ay no sé. No sé qué tan eficientes van a ser. Pero sí. Estoy muy emocionada. A mí se me hizo la cosa más cool. Cuéntenme. ¿Qué opinan de esto? Otra compra que la verdad se me hizo fenomenal. Que la necesitas de sí o sí. Te operes o no. Es esto. Es como para que pues. Aquí pongas tus partes íntimas. Y por aquí baja el pipí. Al excusado. Y no te tengas que agachar para hacer pipí. Porque me imagino que va a doler como la cortada estarse parando o bajando. Y no sé. Creo que es una compra estupenda. Fenomenal. Que todas necesitamos en nuestras vidas. Nos operemos o no. Para la higiene. Para la higiene. Esto yo vi que era como útil. Que viene siendo un muscle roller stick. Para la recuperación. Porque entre masajes. Tú ya te puedes hacer como que drain solita. O si tienes alguien en casa que te quiera ayudar. Te lo pueden hacer ellos también. Déjanlo. Abro para que te enseñe cómo se ve. Es así de esta manera. Es así como suavecito. Y pues tú ya te haces así. O alguien te hace así como en la espalda. Donde te hicieron la liposucción. Esto va a ser fenomenal. Y igual después de mi cirugía. Yo lo puedo utilizar como para cuando esté sore de mis músculos por hacer ejercicio. También es buenísimo. Y me gusta porque esto es suave. O sea no tiene picos. Que era lo más importante para mí. Encontrar uno que fuera suavecito. Para que pues de por sí la piel me va a doler un montón. No me duele aún más cuando me estén haciendo así con el roller. Yo sí me compré varios tipos de brasieres porque no sabía cuál iba a ser cómodo y cuál. Sí, cuál, ¿no? Y este vi que tenía muy buenas reseñas y mucha gente lo recomendaba. Están súper económicos en Amazon. Y se abren por aquí enfrente así como brochecito. No tienen nada, nada de soporte. Pero dicen que son muy buenos para la recuperación. No sé, ya les contaré. Pero si sí llegan a ser muy buenos para la recuperación. Están a un mega precio. Se me hace que me costaron como muchos dólares por estos dos. Así que toda una ganga. Otra cosa que yo ya tenía en casa eran estos compression socks. Yo tengo aquí cuatro conmigo. Nomás los voy a lavar y están como nuevos. Los vas a utilizar durante la primera semana, creo. O las primeras dos, no estoy segura. Pero sí los vas a ocupar porque son muy, muy, muy importantes para evitar los block clots. Y como yo ya los tenía, yo no pensaba comprarlos de nuevo. Trata de utilizar lo que tú ya tienes en casa. Así ya no tienes que gastar aún más dinero. También me encontré esta cosa tipo faja en Walmart. Y me la compré por si sí, por si no. Por si no utilizo la otra que les mostré hace ratito. Utilizo esta que parece que tiene como que más compresión y es como que más moldable que la otra. No sé si me voy a quedar. Yo la compré en la talla, ¿qué talla? En la talla, no dice. En la talla M. Porque la L de las piernas, no hombre, me quedaba volando. Así que no. Tenía que ser M o M. Y sí, se me hizo como que muy padre. Tiene compresión como que en todas las partes. Y mientras se lava la otra y se seca, creo que esta es una buenísima opción. Igual no le voy a quitar la etiqueta porque no sé si me va a quedar. Otra cosa que yo utilicé muchísimo en el posparto fueron estos tubitos que fueron como que un megado del cielo. Los llenas de agua. Y ya cuando tú vas al baño del uno, del dos, lo que sea, nomás te echas así agüita y listo. No te tienes que limpiar, no tienes que estar batallando. Así que mega recomendados, ¿eh? Para si te vas a operar o para un posparto, valen totalmente la pena. Costaron como siete dólares por los tres. Hubiese querido no tirar los otros porque así ya los hubiera tenido. Pero estos ya no los voy a tirar, los voy a guardar por si acaso. Por si acaso ya los voy a tener ahí guardados. También me compré estos dos paquetitos de Liquid IV. Este es en Passion Fruit y este es en Lemon Lime. Se supone que son buenísimos para hidratarte. Vi cosas magníficas de ellos con las personas que hacen ejercicio y las personas que estuvieron en su recuperación también. Así que son como que sueros. Son electrolictos, pero se supone que son buenísimos. Yo no los he probado aún, pero creo que es una buena opción porque si me llegan a gustar. Me los puedo utilizar como después cuando haga ejercicio o si estoy muy asoleada o X. Son un producto como que de buena calidad. Son veganos, son gluten free, non GMO, dairy free, soy free. Así que buenísimos. Mucha gente los recomienda un montón. Hay muchísimos códigos de descuento en línea. Si los quieres ordenar directamente de su página. Yo los compré en Walmart, así que no me va de nada. Cuestan como 9 dólares por 6 paquetitos. Yo compré 2, son 12 creo que con esos. O espero que sean más que suficientes. Otra cosa que yo ya tenía eran estas mentitas de la marca Vicola. Son en el sabor original. Y dicen, no sé, que a veces estás como aquí que un asortro y que vas a ocupar de estos. Yo ya tenía y tengo un montón. Así que no he intentado comprar más y simplemente me traje los que ya tenía en casa. Algo de lo que yo me di cuenta es que muchísima gente menciona que su piel está mega reseca después de la cirugía. La verdad no sé por qué. Pero por si acaso la llego a tener muy muy de seca, yo me compré este aceitito. Es de la marca Let's Glow Beauty. Es específicamente como formulado para personas que se van a operar. Pero igual lo puedes utilizar si no te vas a operar, ¿verdad? Es para que te hidrate la piel completamente. Yo lo voy a empezar a utilizar desde hoy. Dos días antes de la cirugía. Y lo voy a seguir utilizando en mi recuperación. Porque no es algo que me va a afectar en las heridas. Obviamente no me lo voy a poner en la herida, ¿verdad? Me lo voy a poner como en otras partes del cuerpo como para hidratar mi piel. Aquí en la pantalla te voy a poner un código de descuento que ofrece Let's Glow Beauty. Igual te voy a poner el nombre completo de este producto porque en realidad no me lo sé de memoria. Pero ya que lo encuentro en la página web, pues aquí te pongo el nombre de este producto. Estoy segura que es buenísimo. He probado el shampoo y la verdad que sí funciona genial. Si no has oído de él, pues vea su página web y vea su Instagram. Y ahí vas a ver los testimonios de otras personas. Pero hoy me quiero enfocar en este aceite que es como para personas que se van a operar posquirúrgico, creo que se dice. Y sí, estoy muy emocionada de probarlo y espero que sí me funcione. Si has visto por lo menos un video de cirugía plástica que te recomiendan cosas, ya viste que recomiendan un montón a árnica. Así que yo compré té de árnica, pastillas de árnica, pomada de árnica. No sé qué tan buena sea, pero se supone que es una buenísima opción para antiinflamar. Sí, bien lo dije, no sé. El té y las pastillas, el cirujano sí me dijo que lo podía utilizar antes y después de, pero yo solamente lo voy a comenzar a utilizar después de. Porque oí que te puede editar el estómago y yo es lo menos que quiero que haga, que me edite el estómago. Así que yo no me voy a tomar las pastillas hasta después. Y el té de árnica a lo mejor unos dos días antes. A lo mejor empezando hoy me lo empiezo a tomar porque ya me opero en dos días. Otra cosa, si tú te vas a operar en México y vienes de Estados Unidos, yo te recomiendo que compres todo esto de la árnica acá en México porque es muchísimo más económico. Este paquetito de té en Estados Unidos te cuesta 4 dólares y acá en México te cuesta como 50 centavos. Así que hayas tú las matemáticas, te vas a hogar un montón de dinero al final de cuentas. Otra cosa que yo ya tenía es esta cremita de la marca Voltaren que viene siendo como un alivio de dolor e inflamación. Obviamente voy a estar muy adolorida, voy a estar muy inflamada. Yo vi que recomendaban cosas así como el Icy Heart y marcas americanas, pero ya tenía esta mexicana. Así que ¿pa' qué gasto si ya lo tengo? No me podía faltar la melotonía. No lo sé pronunciar ni en inglés ni en español. Pero es las pastillitas mágicas que te ayudan a ir a dormir en la noche. Estas son súper potentes, son de 10 miligramos. Yo normalmente las tomo de 5, así que de que me van a hacer dormir, me van a hacer dormir. Y creo que en la recuperación van a ser vitales. Igual esto es algo que tienes que platicar con tu cirujano, si las puedes utilizar. Porque puede que haya como que una reacción con el medicamento que estés tomando. A mí el cirujano me dijo que no lo podía tomar. Igual a la segunda semana le voy a preguntar si lo puedo tomar. Me imagino que en un proceso de la recuperación lo voy a empezar a tomar. Y es cuando me va a venir súper mega útil. Y bueno, ya te compartí todas las cosas que yo compré y traje para mi recuperación postoperatoria. En realidad espero que sean cosas que sí voy a utilizar, que no me falte nada. Que es lo más importante porque yo sí quiero estar preparada. Espero estar preparada lo más posible que se pueda. Recuerda que en la cajita de descripción te voy a dejar links a todo lo que yo mencioné en este video. Así que si te quedó duda de algún producto, de su costo, de dónde lo compré, las dimensiones, X. En la cajita de descripción vas a encontrar los links directos. Y en este link vas a encontrar toda la información de cada producto. Y si llegaste hasta el final del video, gracias por verlo hasta el fin. Muchas, muchas gracias. En realidad espero que este video te haya sido útil. Si fue así, por favor dale un like. Y suscríbete al canal para que estés al tanto de todos los videos nuevos que se vienen. Y te miro en el próximo. Bye. Chau.